Así que decidí armar un equipo con apenas cuatro integrantes. ¿Qué? ¿Cómo que solamente vamos a hacer cuatro? Si no entiendo, en las eliminatorias fuimos seis. Claro. Bueno, si me dejan terminar, yo explico mi decisión. ¿Puedo? Gracias. Las reglas de la competencia me permiten armar un equipo con cuatro integrantes, y eso lo voy a hacer. Y los cuatro integrantes del equipo son... Ámbar. El segundo, Mateo. Tercero, Simón. Y por último... Luna. Perdón, tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con nosotros? No vamos a estar en el equipo. No, no van a estar, pero van a ser suplentes, así como los otros chicos, así que les pido, por favor, les avise. Gracias. Juliana, mira, perdóname que te diga esto, pero otros patinadores tienen la oportunidad y deberían estar en el equipo titular. Tienes razón, Luna. Aparte, ellos son súper buenos patinadores, Juliana. Nosotros dedicamos todo el tiempo a la competencia, Juliana. Así ha venido siendo hasta ahora. Mira, Juliana, yo no tengo mucho tiempo para entrenar. El lanzamiento de mi disco me quita mucho tiempo y además todo el trabajo en el roller es mucho tiempo, Juliana, ¿estás asegurada? Ay, sí, chicos. Me encanta que tengan sus opiniones, pero... Mando yo acá. Decido yo. Los encuentro mañana para entrenar. Gracias. Gracias.